Bueno, Bata, bienvenido otra vez a tu casa, la primera vez que te puedo ver después que regresaste, porque no estuvimos tan en la pretemporada. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás físicamente? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que bien, la verdad que bien, hicimos una pretemporada muy buena, muy buena. Y nada, acomodando ahora para la parte final, para el torneo del campeonato, para arrancar el torneo. Bueno, se nota un equipo que juega mucho, con más tenencia de pelota de lo que jugaba el año pasado, que evidentemente vos no lo habrás visto quizás tanto. Pero notamos un equipo con tenencia de pelota y que quizás le está faltando todavía ahí arriba, en la definición, porque hoy creo mucho, en los dos partidos. Sí, 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 la verdad que, bueno, la idea del sapo, hay muchos chicos nuevos que se están acomodando a lo que ya vinían del año pasado. Y nada, se está viendo esa idea, esa idea que decís vos, si bien falta la última puntada, creo que en líneas generales estamos muy bien, estamos progresando, estamos asimilando lo que dice el sapo. Y bueno, afinando para ya llegar al inicio, ¿no? Estos partidos obviamente sirven para ensayo y bueno, y ver, ¿no? Una cosa y la otra, pero ¿qué le ves a este equipo para que pueda llegar a ser protagonista en este torneo que viene? Donde jugamos con realmente equipos muy bien armados y con un presupuesto enorme. Sí, 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 como decís vos, los amistosos de pretemporada, además para buscar detalles, para cometer errores, para corregir y para seguir acomodando lo que se entrenó en la semana, lo que se entrenó durante todo este mes, que fue intenso, duro. Y nada, yo creo que, bueno, como hablaba con otro colega, la B nacional es muy dura, es muy dura. Hay muchos equipos con muchos jugadores de jerarquía, pero bueno, yo creo que nosotros, siendo fe la nuestra idea, en nuestra cancha y de visitante, creo que si no cometés errores y estás en esos pequeños detalles, peleás a cualquier equipo, a cualquier equipo y bueno, a eso es lo que estamos laburando y lo que estamos trabajando en la semana. Te fuiste con un club que todavía estaba en quiebra, que le faltaban un montón de cosas, ¿con qué te encontraste ahora y por qué decidiste volver a San Miguel? Sí, la verdad que encontré un club que está creciendo muchísimo, muchísimo, sin de merecer el esfuerzo que hicieron los chicos que lucharon durante mucho tiempo. Bueno, vos estuviste con cada granito de arena que aportaban, el club nunca lo dejaron caer porque lo quisieron hacer desaparecer. Muchas cosas pasaron durante todo este tiempo y la verdad que estoy muy feliz de verlo hoy como está, progresando, la sede, los proyectos que vienen, la verdad que es para sacar ese sombrero y como hablamos con todos los chicos, cuando la estructura va de la mano de todos, todos quieren venir, todos quieren estar. Se sintió este mercado que muchos jugadores de jerarquía llegaron y muchos que pueden llegar a llegar, venir, pero bueno, va todo de la mano y la verdad que muy feliz y muy contento que San Miguel esté como esté hoy. Gracias Bata y éxitos para este año. Dale, muchas gracias y lo mejor siempre. Gracias.